El programa de la República Dominicana Hacemos un programa dedicado a las señalizaciones de tránsito. Veremos qué son, cómo se clasifican y vamos a hablar del cumplimiento de las mismas. A propósito, ¿cumple usted realmente con las normas de tránsito? Ojalá su respuesta sea así. Y si es no, pues empieza desde ahora. Póngase a las pilas. A continuación, un resumen de lo que tendremos para hoy. El ciudadano de la República Dominicana en la mayoría de los casos no conoce la señalización. Las señales de tránsito son nuestras guías en las calles y caminos. Nos indican las distancias entre ciudades y pueblos. También nos señalan las proximidades de curvas fuertes, de puentes, de cruces peatonales, de desvíes de calles. En fin, todo lo que el conductor necesita saber sobre el camino, las señales de tránsito se lo informan. Lo importante de ellas es que su lenguaje es universal, lo que garantiza que diversas personas de culturas diferentes e idiomas diferentes entienden a la perfección el mensaje que emiten las señales de tránsito. Por sus funciones, ellas se clasifican en señales de reglamentación, señales de prevención y señales informativas. Ofreceremos detalles de cada una de ellas. Por esta continuación, veremos un reportaje que trata sobre las señales de prevención. Veamos. Las señales de tránsito reglamentarias son aquellas que tienen el objetivo de notificar a los usuarios de las vías sobre las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ellas y cuya violación constituye una infracción castigada por la ley. Dentro de estas señales entra la señal de pare. Esta tiene la forma de octágono regular. La leyenda escrita en esta señal podrá ser pare, alto o stop. Ceda el paso. Esta tiene forma de triángulo equilátero con vértices hacia abajo. Las dimensiones recomendadas para el triángulo son de 0.75 metros de lado. Prohibido seguir adelante. Esta prohíbe la entrada al tránsito o a la sección restringida de una vía pública. Prohibido girar izquierda y prohibido girar derecha. Indican a los conductores que no puedan girar a la derecha o a la izquierda. Estas señales deben estar ubicadas en el lugar más visible para los vehículos que intentan giro prohibido. Prohibido doblar en U. Esta señal se utilizará para notificar al usuario de la vía sobre la prohibición de retorno. Prohibido estacionar. Se utiliza para enfatizar que ningún vehículo puede estacionarse en un área específica. Entre otras de las señalizaciones de tránsito de reglamentación y no menos importantes está la de estacionamiento reglamentado. Altura máxima permitida. Velocidad máxima permitida. Señal de silencio y señal de prohibido el paso para peatones. Como hay señales destinadas a reglamentar, también hay señales destinadas a prevenir. Veamos a continuación un reportaje que trata sobre las señales de prevención. Las señales de tránsito de prevención son aquellas que tienen el objetivo de advertir al usuario de la vía sobre la existencia de un peligro y su naturaleza. El uso de estas señales puede requerirse para advertir intersecciones, confluencias de carriles, vías estrechas, pendientes fuertes, condiciones de superficies y otros dispositivos de control de tránsito. Dentro de estas señalizaciones está la señal de curva pronunciada, que se utiliza para advertir a los conductores de vehículos sobre la proximidad de una curva pronunciada. Señal de intersección de vías. Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de una intersección. Señal de vía lateral. Se utiliza para advertir a los conductores sobre el empalme de una vía lateral que no corta con la vía principal. Señal de cruce de peatones. Esta advierta a los conductores sobre la cercanía de un cruce peatonal. Señal de zona escolar. Esta señal se utilizará para indicar a los conductores sobre la cercanía de una escuela o cruce peatonal de escolares. Señal de niños en la vía. Indica a los conductores sobre la proximidad de parques o áreas de recreación para niños. Otras señales de tránsito destinadas a la prevención son. Señal de proximidad de semáforo. Señal de retalto. Señal de pendiente peligrosa. Señal de curvas peligrosas. Después de ver las señales reglamentarias y las preventivas, veremos la última parte de las señales de tránsito. Las señales informativas. Ahora. Las señales de tránsito informativas tienen como objetivo fundamental identificar las vías e indicar rutas, destinos, direcciones, punto de interés y cualquier otra información que el usuario pueda necesitar. Entre las señales de tránsito informativas más comunes se pueden mencionar las de use el cinturón. Les indica a los conductores y pasajeros el uso del cinturón de seguridad y es como el objetivo de preservar su vida. Señal informativa de destino. Les indica a los conductores la dirección de los destinos más importantes. Señales de destinos turísticos. Informa a las personas sobre los destinos turísticos en las diferentes regiones. Señal de puesto de socorro. Informa a los conductores sobre el uso de los lugares de ayuda. Señal de sentido de circulación. Indica a los conductores el sentido de circulación de la calle o carretera en la que habrá de entrar o deberá cruzar. Ya vimos las señales de tránsito en sus diferentes áreas o divisiones. Ahora pasamos a complementar nuestro contenido del día de hoy con una entrevista que realizamos al director general de tránsito de restre, ingeniero Tobías Crespo. Veamos de qué se trata. La República Dominicana en los momentos actuales ha iniciado desde hace varios años. Y por esta Secretaría de Estado de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Tránsito Terrestre, un amplio programa de señalización horizontal y vertical de las principales carreteras y calles. No solamente en los municipios, sino a nivel interurbanos. En este sentido, se necesita un reforzamiento en cuanto a las señales horizontales y verticales. Y que también, en muchos de los casos, los ayuntamientos y los municipios cumplan con la responsabilidad que también le otorga la ley de trabajar en la señalización de los diferentes entornos geográficos, los cuales ellos administran. En este sentido, nosotros consideramos que este plan debe ser enriquecido y transformado, donde los ciudadanos puedan tener, en cada una de las vías públicas de todo el territorio nacional, todos los indicativos que la ley 241 manda en cuanto a la señalización horizontal y vertical. En la mayoría de los casos, el ciudadano no cumple con la señalización de tránsito. Una de las principales causas o indicaciones en una contravención sobre la ley de tránsito es la violación a la señal. En este sentido, nosotros consideramos que el ciudadano debe ser fiscalizado y ser penalizado de manera más drástica y que este también pueda ser pasado por un proceso de educación, porque la educación lleva a la prevención. Y consideramos siempre que, mientras más se invierte en educación y en prevención, menos hay que invertir en la parte represiva, en la parte correctiva. En ese sentido, el ciudadano debe haber un mayor cumplimiento de las leyes de tránsito, porque según el ciudadano se comporta en las vías públicas, así mismo se comporta en todos los entornos de la sociedad. El ciudadano de República Dominicana, en la mayoría de los casos, no conoce la señalización. En este sentido, la Secretaría de Obras Públicas, desde el año 2004, que iniciamos esta gestión, hemos estado siendo muy rigurosos en las exigencias con lo que tiene que ver con la educación vial. Hace alrededor de dos años y medio, pusimos en funcionamiento un nuevo manual del conductor, donde hemos puesto todas las señales a nivel de tránsito, tanto en República Dominicana como en cumplimiento al manual interamericano de señalización, están disponibles para los ciudadanos. También hemos sido exigentes en los requerimientos para la charla, obligando a cada ciudadano a que cuando venga aquí al proceso, tenga que coger la charla, para en esa charla nosotros poder orientarlo en cuanto a lo que son las señales de tránsito. Este plan de educación debe ser expandido, y es nuestra opinión, a otros estamentos como son los centros educativos y los colegios. En primer lugar, tenemos que atacar el problema en dos vertientes. La primera vertiente es la parte educativa y de prevención. Como decía anteriormente, nosotros debemos llevar la educación vial a todos los estamentos educativos del país, incluyendo con esto las escuelas, la Secretaría de Educación, los colegios. La opinión pública, la prensa también, puede trabajar con cápsulas y con elementos de divulgación sobre seguridad vial para prevenir los accidentes de tránsito. Y por el otro lado, nosotros consideramos que la fiscalización, la autoridad, debe ser más rigurosa y más estricta en la aplicación de las sanciones y las multas a los conductores. Bien amigos, no hay más por hoy, solo decirles que donde terminan sus derechos, inicia de los demás. Y recuerden también esta frase de Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos vemos en otro Seguridad Real al Día, por República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Soy Pedro Morales, les espero. República Dominicana TV, tu mundo en televisión.